Loto Media presenta Me compraría, uy, 10 carros, una lancha Viajaría, me la llevaría a usted De paseo a fin del mundo Iría a conocer la muralla china Bueno, miles de cosas haría si yo me ganara la Loto Tanta locura, ¿verdad?, que hay que hacer con dinero Muchísima suerte, Franklin Esperamos que seas nuestro próximo feliz millonario ¡Suscríbete!